¿Qué es la Semana Laudato Si? El segundo, unir la familia humana, porque todos estamos interconectados, somos interdependientes. Y el tercero, propender de manera conjunta por un desarrollo humano, integral y sostenible que ponga la vida por delante y tenga la centralidad de la persona humana. Aquí, a nivel de la Iglesia colombiana, estamos promoviendo la celebración de esta Semana Laudato Si con unas acciones muy concretas, tanto a nivel del secretariado, pero también a nivel de las jurisdicciones. Vamos a tener una Eucaristía inaugural, que la va a celebrar el señor Arzobispo de Florencia, con el señor Omar de Jesús, allí en la Catedral de Florencia, que será como la gran apertura desde la Amazonía a la celebración de la Semana Laudato Si. En muchas jurisdicciones vamos a tener también la apertura de la Semana Laudato Si. Pero también en las pequeñas comunidades tendremos celebraciones de actos simbólicos, alrededor de toda la invitación que nos hace el cuidado de la Casa Común, con la fuerza de la vida que está en una semilla, con el agua nuestra de cada día, que es la plataforma articuladora de muchos territorios, y con todo lo que la creación nos interpela a nosotros y que nos habla de Dios. También vamos a tener los webinar, los seminarios, los espacios de reflexión, porque la Laudato Si tiene que convertirse en motivación interna, en espiritualidad y en camino acertado para ordenar las esperanzas de nuestros territorios desde esta opción fundamental que es el cuidado de la Casa Común y hacer vida entre nosotros la ecología humana. Nosotros, desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social, creemos que esta Semana Laudato Si tiene que producir en la vida de la Nación, pero más concretamente en ese territorio privilegiado de la Nación colombiana como es la Amazonía, un nuevo paradigma. Y nos hemos preguntado cuáles son los elementos constitutivos de ese nuevo paradigma a los que ha de contribuir esta Semana Laudato Si. Lo primero es que debemos creer firmemente que somos capaces de un consumo más responsable, de una distribución más equitativa, de una producción menos agresiva y de una debida absorción de los recursos sin causar perjuicio a este bioma que Dios ha puesto en nuestras manos, no como depredadores abusivos, sino como custodios inteligentes. Hacemos un llamado firme y constante a participar en la Semana Laudato Si, a que sea una participación desde las motivaciones internas, con espiritualidad, en el cuidado de la Casa Común y a trabajar con Aínco para que el Reino de Dios acontezca en lo que el Papa nos ha pedido, como es cuidar esta Casa Común que debe ser una Casa humana y decente para todos.